¿Cuál es tu opinión acerca de la divulgación de los trabajos científicos hoy en día? Siempre se hace esa competencia por estar en revistas buenas, revistas de gran impacto. Estar en revistas de gran impacto significa adornar con demasiados términos técnicos y cuanto más te alejas de términos comunes, por decir así, o términos que son más amigables a la sociedad, más lindo queda tu artículo científico, más científico se trata. Sin embargo, es una forma de alejar más a la sociedad y de hacer entender cuán importante es lo que está pasando, independientemente de qué tan directamente se utilice o no eso que se publica. En algunos casos no se utiliza directamente, pero son de gran impacto para quienes van a utilizar. O sea, a mí me parece que intentando ganar esa carrera de hacer artículos científicos que queden perfectamente científicos, perfectamente adornados, perfectamente encuadrados a ese mundo científico, a esos términos técnicos, nos alejamos más a esa parte de hacer comprender a la gente lo que estamos haciendo. A mí me parece que se contradice un poco en cierto aspecto nuestro objetivo de, sí, estamos haciendo, queriendo solucionar problemas sociales, pero entre nosotros entendemos nuestros propios términos y nos gusta el hecho de publicar cosas muy, muy técnicas, a veces poco entendibles raras. Inclusive, me atrevería a decirte una cosa que por lo general queda un poco extraño, en especial cuando estás hablando de competencias de revistas, revistas de gran impacto, revistas de un bagaje de publicación alta y de una calidad de artículos científicos alta. También están aquellas revistas más locales, aquellas revistas de tu país, aquellas revistas que son más de la universidad, en donde tal vez los términos sean, debido a la carga de términos técnicos, debido tal vez a la experiencia de los científicos, los términos como que se acerquen más a los que puedan ser digeribles por la sociedad. Por eso me atrevería yo a decirte que tal vez, en cierto aspecto, esas revistas más pequeñas o esas revistas que pareciera que no tienen tanto impacto a nivel mundial, son revistas que en cierto aspecto guardan esa esencia que sería bueno rescatar a la hora de hacer publicaciones de gran impacto. Yo creo que no tiene por qué disociarse la idea de hacer una publicación linda científicamente, de una buena carga técnica, pero que también pueda digerir cualquier Juan Pueblo que tome el artículo, cualquier Juan Pueblo que pueda entrar y hacer preguntas simples y poder responderse esas preguntas simples. No sé cómo sea en Paraguay, pero acá en Brasil o en Colombia también, por ese tipo de publicaciones, tú recibes poco mérito. Duele, y eso duele porque vos sabes cuánto impacto tiene en tu país. Por ejemplo, me tocó a mí, me toca a mí constantemente, intentar publicar, hacer publicaciones sobre Paraguay, por ejemplo, una lista de algas. Pues yo sé que una lista de algas ya no tiene tanto impacto. Yo sé que algo que tenga que ver con calidad de agua, con una floración de algal, que tenga a lo mejor repercusión. Y por dar un ejemplo así más específico, ceratín furcoide, que es una alga que está surgiendo floraciones en varios países, en Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay. En Paraguay que también comenzaron esas floraciones, y esas floraciones no son fáciles de gestionar. Entonces, Paraguay es importante, pero si yo intento, como científica, encontrarme a la altura de otros científicos, o intentar competir con otros científicos de afuera, probablemente ese objetivo específico o esa intención de ese artículo no sea tan interesante para una revista de gran impacto. Entonces, ¿dónde termina mi artículo? En una revista local, que no tiene gran impacto. Entonces, cuando estamos hablando en competencias de científicos de diferentes países, y yo quiero estar en ese rating de grandes científicos, no voy a llegar a eso, ¿verdad? Sí, ese es mi sueño, ¿verdad? Entonces, es complicado. El material intenta abarcar mucho en un compendio de fotografías, un catálogo fotográfico de áreas. Por lo general, fitoplanctónicas, ¿verdad? Pero no hace una clasificación, el libro no hace una clasificación de bentónica, perifítica, simplemente algas. ¿Por qué? ¿En dónde sale una lista general de lo que es, de lo que existe? O de lo que se muestreó de algas en Paraguay. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo surgió la idea en aquella, al principio de la... La conversación te comentaba que, bueno, comenzó mi interés por las algas en una materia, ¿verdad? En una cátedra cuando, bueno, tuvimos que hacer análisis de muestras. Y, bueno, la profesora en una de esas me respondió, me había hecho un comentario de que en Paraguay no habían trabajos realistados con áreas. Que no había un libro, que no había un catálogo, alguna referencia a la que yo pudiera acudir y decir, ah, bueno, sí, acá esto hay. Simplemente esos informes que te decía en donde se nombraba género, pero vos no sabés porque no hay fotografía ni nada. Entonces teníamos un librito que era el microorganismo de agua dulce, que era nuestra única referencia para la Biblia. Entonces fue el momento en el que había decidido de que... Era un campo abierto, para mí era una puerta abierta, era una oportunidad de hacer un trabajo importante, de hacer un trabajo interesante. Siendo alumna comencé a tocar fotografía, bueno, pedía permiso. Me acuerdo que fue un poco difícil al principio, bueno, porque en la facultad hay reglas, ¿verdad? Cuando sos nuevo no tenés entrada libre, digamos, en el laboratorio de microscopía, entonces vos tenés que tener un permiso especial. Entonces, a veces me hacía amigo de los profesores, y yo no sé qué, pero que quiero ver unas muestras, no sé qué. Y pero en aquel entonces todavía, y no te estoy hablando de hace demasiado tiempo, en 2007, 2008, 2009 máximo, en donde todavía no estaban muy libres, o qué sé yo, todavía no era una moda utilizar estas cámaras digitales, usábamos aquellas que vos tenías que cambiarle los roños, ¿verdad? Y en donde tenías que tener muchísimo cuidado, porque perdías todo si te verías una foto, ¿verdad? Entonces usaba esos rollos para sacar fotografías de esa foto. Para mí fue muy importante eso, porque hoy día le veo con cierta ternura, inclusive todo ese bagaje de experiencia, pero fue bueno, porque en aquel entonces yo no tenía, no había gente que influenciara en esa área de psicología, entonces aplaudo si encontrase a un alumno que a pesar de las dificultades con las que se encuentra, diga, bueno, yo quiero hacer esto. Entonces me acuerdo que esas fotografías me sirvieron como antecedente. Día que no eran buenas fotografías tampoco, pero era linda, ¿verdad? Solo que no tenían esa nitidez necesaria, ¿verdad? Para identificar. Pero me acuerdo que puse esa fotografía como antecedente y escribí un pequeño proyecto diciendo, bueno, quiero hacer un proyecto de algas. Solo que en aquel entonces yo no dimensionaba, ¿verdad? La falta de experiencia, además no dimensionaba lo que era hacer algas en Paraguay. Era muestrear todo lo posible. Y me llevó muchísimos años, ¿verdad? Porque el proyecto yo había presentado en el 2009 y el libro se publicó en el 2016. O sea, imagínate toda esa cantidad de años detrás de las muestras a full, ¿verdad? Y, bueno, terminó así, ¿verdad? El libro fue un compendio general. Los entreos fueron dándose una o dos veces como máximo. Tampoco fue un producto de un monitoreo constante. Y era más o menos para tener una idea y a partir de ahí comenzar. Porque en realidad lo que yo quería en principio era trabajar con biotecnología. Pero como no sabía qué era lo que había en Paraguay, yo me ocurrió para hacer eso, para intentar tener una idea de qué era lo que había o sin tema de él. Oye, ¿y ese atlas? ¿Cualquier persona podría sacarle provecho o yo tendría que estudiar biología para entender lo que hay en ese atlas? Ah, no. Ese atlas es muy... es bastante amigable. Mi intención justamente en aquel momento fue... pero fue también una coincidencia de cosas. Porque, por un lado, mi intención era hacer algo que pudiera cualquier colega mío, cualquier persona que iniciara. Porque es que yo me veía siempre muy en el comienzo del camino. No me veía todavía muy científica necesariamente, aunque quería esa imagen para mí. pero no, sabía que estaba con poca experiencia. Entonces, lo que quería con ese libro era... que cualquiera que agarrara se sintiera cómodo, ¿verdad? Se sintiera cómodo de leer, ¿verdad? Entonces, está separado el libro en capítulos. El primero, el capítulo en líneas generales, ¿verdad? de que en Paraguay, bueno, un poco trabajo, y que este trabajo intentaba como que un poco, de cierta forma, colaborar a conocer un poco de la área de psicología en Paraguay, o de la área de algas que hay en Paraguay. El segundo capítulo habla de los lugares que se muestrearon, muestra fotos, ¿verdad? O sea, cualquiera se va a sentir como que llamado así, va a decir, wow, yo quiero irme también ahí, ¿verdad? Entonces, muestra, y hay algunos datos, claro, técnicos, ¿verdad? de cuáles fueron los lugares específicos, los muestreos y demás, pero en el Atlas abarca la fotografía completa, entonces, te da una cierta información de dónde se hicieron los muestreos. El cuarto capítulo, el tercer capítulo, perdón, habla así ya más técnicamente, ¿verdad? Ella explica un poco del uso de la clave, de identificación, ella muestra cómo utilizar la clave, supiera cómo se utiliza una clave, leyendo un poco ese antecedente, o esa primera parte, esa explicación, va a poder seguir, ¿verdad? Y al final, verá, muestra la parte que es crudo, la parte, la médula, digamos, del Atlas, las fotografías de las especies, por supuesto, lo interesante es que lograban fotografías muy lindas, fotografías a color, y entonces cualquiera se siente llamado a entenderla, y después de cada capítulo, después de cada grupo de especies, aparece, ¿verdad? una lista, perdón, aparece una tabla, en donde dice, bueno, tal especie, fulanito de tal, se encontró en tal arroyo, de tal departamento, entonces cualquiera que fuera de ese departamento, diría, guau, mira un pueblo que encontró, lugar, se encontró cosas lindas, porque en serio, hay fotos, muy llamativas, muy lindas, el libro me parece que es bastante, bastante amigado, y como... Primero que nada para poder para ver cómo lidiar o cómo manejar situaciones en las que ocurren contaminación de un sistema de agua y las algas puedan surgir, puedan aflorar, pueda haber un bloom de algas porque muchas de ellas pueden ser negativas, algas que son tóxicas y que pueden generar problemáticas, en especial cuando existen zonas urbanas que utilizan directamente esas algas. No se genera problemas y el uso del ecosistema ya no es el adecuado. Por otro lado, desde el punto de vista positivo, existen algas que son tanto microscópicas como macroscópicas que son interesantes para su aplicación en biotecnología, para su utilización. Se cultivan esas algas, trae una cierta cantidad, se genera biomasa y se extraen componentes que pueden ser interesantes. Lípidos, proteínas, pigmentos. Pero una de las cuestiones que yo en principio destacaría, de lo que hay que conocer, es principalmente cómo lidiar, cómo poder trabajar, cómo poder manejar gestión de agua, tanto lótico como léntico, cuando ocurren afloraciones de algas tóxicas. Por lo general es porque el ambiente está cambiando, existen sustancias tóxicas, otras sustancias químicas que comienzan a aumentar en el sistema y eso hace que ciertas algas se aprovechen y comiencen a crecer su población. Y muchas de ellas son tóxicas. Así que en ese sentido es muy importante conocer qué es lo que hay en un sistema de agua. Mira, yo trataría mucho de influenciarle, creo yo, yo creo que soy mala en ese sentido, en el sentido de que yo siempre intento estirarle hacia mi área porque me gusta tanto, que les digo, bueno, tratar de estudiar esto. Pero independientemente, eso me va a ayudar a la gente que se entrega a la idea y a su motivación. Entonces, se pierde rápido motivación. Cuando estudias, cuando entras, salís del colegio, cuando salís de la enseñanza media y entras a la superior, tenés la idea de que vas a salvar al mundo. Y desmotivar de entrada con un montón de libros y demás, a veces desmotiva un poco. Eso no significa que uno debe perder de vista para el nutrirse de conocimiento, al contrario. Pero tratar de mantener la motivación poniendo manos a la obra, haciéndose voluntarios, haciéndose colaboradores en proyectos. O sea, aprende muchísimo de la gente cuando ya está poniendo manos a la obra, la línea de investigación que a uno le gusta, en el área que a uno le gusta. Entonces, nutrirse de esas amistades científicas, de esas amistades de profesores, estar siempre en contacto con el laboratorio. Pero, por supuesto, que nunca perdiendo de vista la parte académica. Para no atrasarse en las materias, en las disciplinas, tratar de ser un buen estudiante. Pero, como decía, eso cuesta, en especial cuando estás muy encuadrado, a solo terminar las disciplinas, cuesta. Porque cuesta mantener esa motivación por cuatro o cinco años para poder adoptar la área curricular. Pero, en cuestión de biología, yo creo que es fácil, intento, o es más accesible hacer el intento de mantener la motivación por medio de manos a la obra, siendo un colaborador y siendo un voluntario en proyectos de investigación. Se comienza con lo básico, haciendo planilitas, formando parte de, te paso esto, te limpio lo otro, y formando parte de conversaciones siempre es muy nutritivo y eso anima, eso motiva bastante. Yo creo que eso es lo que trataría de inculcar en los estudiantes de comunidad, en la educación superior. Y a ti, en este mundo científico, ¿qué es lo que te motiva? Mira, me motiva mucho la idea de poder trabajar con mi país. De poder, hasta ahora no siento mucho esa cosa que quería sentir cuando comencé. Hasta ahora no siento mucho que se sientan atraídos del todo por el área de psicología. Y tal vez sea porque falta más trabajo. Es que son tan pocos años, hablando, vos que sabes de esta distribución espacial y temporal, vas a darte cuenta de que realmente es más fácil, es difícil llegar en un lapso de tiempo corto, tratar de abarcar demasiado y hacer que todo el mundo conozca esa área y cuán importante es el área. Entonces, es complicado, creo yo, intentar que se conozca esa área, que se vea la importancia de lo que estás haciendo. Eso para mí sería una satisfacción importante. Eso me nutriría de una motivación que necesito para seguir, ¿verdad? Hasta el momento sigo porque las algas me encantan, me gustan y yo sé que falta mucho en Paraguay por hacerlo. Es que es difícil esa respuesta, porque todas las algas son muy lindas. Pero, escucha, sí, tengo más conocimiento de algas micro porque, bueno, el grupo de algas que encuentro y con el que más tengo que lidiar en las muestras. Entonces, yo creo que sería una microasteria, un neoastro, por ejemplo. Son tan ornamentadas, son tan coquetas, ellas ahí empléndidas. Es decir, una persona que cuando mira el microscopio y mira una microasteria, un neoastro, no sé qué, no sé cuántas fotos, son tan lindas. Yo creo que sería una de esas, sí. ¿Cuál es la, esa, cuál es el alga que le gusta más a tus hijos? Pucha, a ellos les llaman la atención todos los que son verdes, todos los que son coloridos. A ellos les encanta todos los que son coloridos. Y mientras sean grandes, porque a los que son bolitas no les gusta. En Paraguay no, 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 no porque habláramos el idioma oficial, como en el español, o sea, los oficiales, no existen revistas que hagan publicaciones científicas en el área de biología, que se divulgue en el idioma guaraní. Lo que sí se hace, y es una costumbre así muy, una costumbre bien anclada, es que, por ejemplo, hay plantas. Hablemos de plantas que son las que generalmente llegan más a la sociedad. Y Paraguay es un país que utiliza mucho todavía la medicina natural. Entonces, todo lo que tenga que ver con listado de plantas, por ejemplo, vos vas a ver en las publicaciones científicas la tabla en donde aparece el nombre científico y al lado el nombre renáculo o el nombre vulgar, ¿verdad? El nombre vulgar siempre es en guaraní, ¿verdad? Nunca aparece el nombre en español, ¿verdad? Muy raras veces vas a encontrar, por darte un ejemplo, no sé, aguacate o palta, y su nombre es científico, ¿no? Siempre está en guaraní, ¿verdad? Y al lado, qué sé yo, el autor y demás, ¿verdad? Pero por lo general es el nombre científico y en guaraní. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la lista de peces o en la lista de reptiles. Siempre vas a encontrar el nombre científico y los nombres en guaraní en la fila al lado. Eso sí es común. Pero todo el artículo en guaraní no es una cosa común. Hay juéteré y gau cuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!